ahora que estoy leyendo porque estaba inmerso ahorita en el concurso eh la gente eh que le den un chance a Luis era ay pobre pero otro ha tenido más porque a la larga con con cintón cintón ha sido hasta treinta exacto dice el amigo y que brito dice yo tengo una cita en la barbería y no me he bajado del carro esperando que localicen a Luis buscando a Luis un dicho que dice aunque te quita si no te toca que te pongan y que te quiten y aunque te quiten si si Aniel ya si si no te líes que viene Aniel me lengó la traba como si si exactamente me lengó la traba como el chavo como el chavo si 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 como era que sea el chavo con los refranes al revés camarón que se duerme buena sombra le cobija exacto y era el chapulín es el chapulín exactamente camarón que se duerme buena sombra la cobija eh ande yo Vicente y ande yo caliente Dios mío buena es un refrán muy español si ande yo caliente ríase la gente no 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 es si viene a decir que cuando cuando hay frío da igual la ropa que te ponga o sea es abrigarte da igual que se ríe a la gente o sea ande yo caliente que se ríe a la gente ande yo caliente y ríase la gente es verdad es verdad en España se destila mucho hay mucho mucho pero mucho mi abuela hablaba en refranero todo el tiempo por ejemplo ella te decía como no ella por ejemplo me decía mira florecilla que presume en un rosal aire anda irosa y presumida llega el viento y la deshoja no andes tú tan presumida me dice y qué significa eso eso viene a decir que vas tú muy linda muy linda muy 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 y viene viene el viento te pone patas para arriba y ya se acabó mi papá decía mucho cuando las hormigas se quieren perder a las de quieren nacer eso era un preludio de una pela ah sí cuando las hormigas se quieren perder a las de quieren nacer buenas sabrosa 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 buenas buenas tenemos el mismo témero colmado sí señor que yo pobre Luis hermano oye bien lo que te estoy diciendo tú puedes estar seguro que ya Luis sabe que él se comienza mira pero que nos llame Luis que nos llame por lo menos no no él perdió dime hermano lo que me preocupa es la reacción de ese señor ya te digo ¿cómo es la reacción? cuando él se entere cuando le diga a la doña te le di el número Jochi santo que te llamó él no habló contigo no tenía algo para ti ¿qué te dio? es verdad en el video en el video que van a descubrir es verdad porque entonces la señora y Jochi te llamó ¿qué Jochi? a mí a mí Dios mío y el que es ese hombre a buscar ¿y qué fue lo que yo hice? ¿dónde fue que yo me volteé a buscar? hay alguien que se le va al mandillo no es a ti que te va a echar la culpa cuando él llegue la doña le va a decir ¿qué fue lo que Jochi te dijo? que no me quiso que no me quiso decir a mí que no me quiso decir a mí ¿qué te quería decir Jochi? él no me dijo a mí ¿qué fue lo que él te dijo a ti? ¿cómo que hay que estar cuando ella le diga ¿cuál Jochi? ¿y qué Jochi? y le va a preguntar ay Dios mío qué risa ¿y qué negocio que tú tienes con Jochi y San? mira hay un ocurrido por ahí a Mauri yo no sé tú lo encuentras de un concurso que hicimos de un tipo que me insultó me dijo de todo me dijo de todo cójalo para usted cójalo para usted mire usted yo quiero eso ¿por qué? pero porque no creen porque la gente no creía ah que no creía que era Jochi yo creo que era de colgate no era un concurso de jumbo de jumbo sí es una cosa así pero un insultaje él ganó pero él no lo creía dígame hermano cada vez que ese teléfono hacía el corazón se me paraba yo creo que a todo el país no te digo mira ahora que yo me estoy dando cuenta que la gente está ay el pobre Luis es fuerte Dios mío mire profesor hablando del tema de los colmados a mí me preocupa que se ha perdido un poco esa cultura antes tú llamabas y el colmadero tú le decías al colmadero mira dos botellones de agua y el tipo tú no tenías que decir de maná y él sabía quién era sí porque te conoces el tono de voz y todo eso todo 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 mira dos botellones una libre salami de una vez y se ha perdido pero que yo te iba a decir joyera en los barrios hay un colmadito donde tú encuentras todo lo de antes por ejemplo los tampicos los 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 barrios en la mayoría de los barrios hay un colmadito que le dicen así mismo en el colmadito porque ahí tú encuentras todo lo de antes todo todo la los sobrecitos con el con el con el bicarbonato todo con el bicarbonato ahí Dios mire Don Jochi le voy a dar un dato nosotros damos por sentado damos por sentado que el delivery que sí que el delivery sí que eso existe pero nosotros somos privilegiados en muchos países eso no existe cuando yo llegué aquí cuando yo cuando yo llegué aquí yo dije pero esta gente si es floja sí todos lo piden a la casa o sea porque yo tenía que ir a la bodega comprar es que en casi todos los países tú tienes que ir aunque hayan colmaditos o tienditas pequeñas como los colmados de aquí tú tienes que ir eso de delivery eso no existe no pero mira por ejemplo tú tienes razón por ejemplo aquí fue que yo ir en Argentina no te voy a decir que delivery de tiendita no no de colmadito no ni en España mi hermana que ha estado aquí recientemente ella estaba pero alucinando en colores diciendo no me lo puedo creer este tren hasta el tabaco la calle que uno lo da por sentado y se han puesto de mañoso que llevan lo que sea sí señores aquí fue que yo a Albert Mena lo he oído que cuando fue a Portugal que saque la esposa que no que no hay no hay no 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 aquí se pasan también porque pide van a pedir una cosita chiquitica un chicle o lo que sea por ejemplo un chicle un cigarrillo uno y llaman al delivery dos papitas y un refresco hay colmado que no te lo llevan por menos de 50 yo le decía yo le decía a los muchachos ustedes son vagos de verdad tú sabes que tráeme un refresco y dos papitas no hay colmado que no te lo llevan no y usted sabe que don Hochi hay colmados que en épocas o en días donde no se pueden vender bebidas alcohólicas a la gente de ellos ellos venden no los llaman los llaman directamente fulano 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 necesito tres humos guillermo guillermo no el mismo colmadero guillermo 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 dime usted oye tú sabes un dato venga entre los años 2005 en 2010 por ahí se hizo muy famoso en un colmado que está frente a usted y tú incluso óyeme era muy sabido en la en la sociedad todo el mundo donde muchos hombres querían ligarse iban a este colmado cuidado todavía porque al colmado óyeme la muchacha que estudiaban de noche decían que estaban estudiando en pusteza ay cuidado ay pero concha pero no sea así no es frente al lado yo fui hundido y digo josheta dime tres cosas la primera de luis yo no quiero tener cuero el pobre luis dios mío la segunda joshy te voy a hacer un cuento es una puya para ti pero para ti a la abuela mía la abuela mía un día pasó por el frente de la casa de una de una hija la puerta parió yo le tengo allá una puerquita vaya a buscarla y como a los dos años aparece el papá de la muchacha y que vinimos a buscar la puerquita y todo lo suyo de ella y dice la abuela no mire agarren esa chiquita y que yo le regalé una puerca no fue para ti hacerlo ah bueno bueno no entendí tengo algo buena no entendí ni al final tampoco no era del colmado se nos fue buena yo tampoco venga veamos un colmadero ventajas en la santillaguerra eso Maravita, un colmadero, ¿de dónde? Bueno, en Santiago de San Isidro Ajá, pues cuéntame, usted está oyendo el programa ¿Todo lo que se ha dicho de los colmados es correcto? Bueno, sí, es verdad, sí, pero hay colmados que ya es tradición o está ¿El qué? El por tanto colmado es que va a ir a la muchacha a comprar y cosas que decía Y el colmado siempre tenía una varillita así en el observador Que ya ha levantado los pies, así que yo quiero esto, esto, fijaos pa' mañana Y yo, no, no, lo que tú quieras Me voy a fechar a la vieja toda vez que está por ahí Yo no estoy entendiendo tampoco Una varillita Una varillita Una varillita Ah, una varillita Bueno, buenas Entregue Ay, ya yo Aló, buenas Aló, buenas 809-540-1065 Buenas Mi querido Perdón, no me dejaste terminar, me deciste Ah, no, dime El día que tú vayas a la finca, aunque el jabalí es uno, no es un ganado Ajá, el jabalí, sí, aunque es un jabalí Recuerda que acá hay uno tuyo, pero es uno No, está bien, yo tengo, mira, yo tengo Él es un gran oyente del programa Y me ofreció un jabalí Ah, qué rico Don Antonio Marte también Ey, sí Me tiene un jabalí Bien Don Antonio Él quiere que, él quiere hacer un 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 sancocho de jabalí en su finca Que nos invite Pero espérate Ay, Ñonguito dijo que lo esperen ¿Qué? Ñonguito Sí, cuando él venga Sí Y Pero algo que me gustó Don Antonio Marte Pero esto es sin mozo y sin protocolo No Esto es de campo De campo Eso no da Yo quisiera que él me invite a comer huevos de avestru Él tenía Él tenía Qué rico, yo comí huevos de avestru Y todo lo que tiene él también El rancho Guacamayo Sí Él tiene también, tú sabes El ajo negro Ay, en Monado Ajo negro Ay, muy bueno para la salud Que el ajo negro y que queso es Ajá Nunca había escuchado eso Sí Dúcalo del ajo negro Y es muy bueno para la salud Tanto que discriminan al negro No sabía Los negros son buenos Sí Pon un negro en tu vida Explícamelo bien Cuéntame más Que las cosas negras son buenas Ah Sí El carbón activo Mira, mira, mira mi blusa negra Bonita, buena El micrófono El micrófono El micrófono No sé lo que usted estaba pensando, Jorge No, no, yo nada Tú sabes ¿Te gustan los besos? Los besitos No, pues queda No, no, buena Con pintalabio negro, Daniel No, no, buena Tú sabes Dime Oye, te tengo un dato El formado, el león rojo Oye El león rojo que te mencionó Ajá El león rojo Hay que Adivina Adivina qué hay al frente La fama Una funeraria Y cuando hay muertos No puede ser música Hay que beber seco No, no Al frente hay una funeraria Al frente Bueno, sí Al frente Y un poquito hacia la esquina Está el otro La fama Al frente hay una funeraria Que cuando hay un muerto Tú tienes que beber sin música Es verdad Ay, pues Y los aguacates En el colmado Mi papá tenía colmado Yo iba ni lejos Los aguacates Cuando se estaban dañando El papi lo cortaba Todo Le picaba una cebolla Y vendía pan con aguacate En la mañana Está bueno eso Hay que tener creatividad Buenas Buenas, Jorge Mi querido ¿Tú sabes qué hay en el colmado? ¿Qué hay? De todo Muy bien Es un chiste Sí Ok Es un chiste Eso fue chiste Ah, era chipeo No De todo Hay de todo Bueno, hay colmado que sí Hay colmado que no Hay de todo Hay colmado que no 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 Hay colmado que no